¿Qué? Anteriormente en Mundo Ed Ataque Zombie, Ed destruyó el auto en un cementerio abandonado y Matt fue mordido por un zombie. Entonces Ed, Tom y Thor consiguieron armas y pelearon contra el horde de zombies. Ed y Tom escaparon, pero Thor fue mordido. Luego del funeral de Thor, él salió de su tumba otra vez para pedirle a Ed que le ayude a quitar la maldición de su cadáver. Mientras tanto, Matt hizo lo mismo con Tom. Matt, sin embargo, escogió el libro incorrecto y fue absorbido dentro de él. Thor te encontró el correcto y su cadáver fue dejado en paz. Pero entonces Matt regresó. Matt se ha liberado y regresó para esparcir la maldición zombie sobre todo el pueblo. Es tu deber derrotar a Matt y detener el mal. ¡Ahora! ¿Hola? Hey, soy Ed. ¿Cuál es la contraseña? Dímela. Soy un güey de traseros que le gusta usar vestidos. Faltó algo. Y comer popó. Jeje. Jejeje. Qué maduro, Tom. No vas a creer lo que pasó. ¿Eso? ¿Eso? Tomás. ¡Aaaaaaah! Bueno, como sea. Solo agarro un arma y sígueme. En el camino te explico todo. Mientras tanto... ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Te ves terrible! ¡Oh, Dios mío! Bueno, ¿cuál es el plan? Ok, yo sugiero que lancemos cocteles molotovas hacia la izquierda, lo que hará que todos esos zombies se vayan al callejón de la derecha, donde tú estarás desde la ventana del segundo piso abriendo fuego hacia ellos, y cuando lo hagas yo vendré por atrás con mis dos pistolas y me encargaré del resto. Muy bien, Tom. Arroja los cocteles. ¿Y el alcohol? Tomen esto, zombies. ¡Jejeje! 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 ¡Ay! ¡Mmm! ¡Mejor no! ¿Cuál es tu nombre, Cabo? Cerebros. Cabo Cerebros, ¿eh? Espero que haga sonar a tu nombre. Y te cortes el pelo. Con rayitos. ¡Genial! ¡Al demonio esto! Mejor ataquemos y ya. ¡Ay! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, creo que este es el final ¡Uh, cerebros! Bueno, eso mató el humor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!